La Comisión Europea 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 Hay cosas que hay que reformar, que es muy importante reformar. En los países que están en crisis, es indudable que hay que reformar una serie de cosas. Lo que no se dice tan a menudo, y creo que Recia finalmente, después de dos o tres años, dos que yo estuve allí, pero lleva tres años la crisis allí, ha conseguido enviar este mensaje, transmitir este mensaje a los demás países europeos. El mensaje es el siguiente, que sí, hay que reformar, y los griegos quieren, no solo los políticos, también la gente quiere reformas, porque la primera respuesta es, a menudo, hay una reacción, bueno, pero no quieren reformas, no quieren reformarse. No están demasiado contentos como están, quieren que a alguien les pague siempre las, les quiten lo bailado, básicamente, y que alguien va a pagar la cuenta al final. Pues no es verdad, y el mensaje finalmente se, creo que se transmite. La cuestión es esta, la cuestión más difícil es reformar, sí, pero cómo hacerlo para que sea justo y eficaz a la vez. Y, añado yo, en un contexto internacional, que sea propicio para que se puedan recoger los frutos de este esfuerzo, porque donde estamos ahora, y hablo más del caso de Recia, me conozco mejor, Grecia, por desgracia, puede hacer todo lo que le piden, y lo está haciendo más o menos, perfectamente, perfectamente, sin que falte una coma. Si no, hay un cambio de rumbo a nivel europeo, por desgracia, el esfuerzo gigantesco, esfuerzo greco, frío, y español también, etc., etc., porque bien, va a llegar a poco. Y allí estamos, que ambas cosas, reformas, sí, de una manera justa y eficaz, pero a la vez, tiene que haber un contexto europeo propicio para que se puedan recoger los frutos de este esfuerzo. Ambas dimensiones a la vez. A menudo, hay que, cuando hablo de esas cosas, cada tres minutos, repito, que sí, hay que reformar, para que la gente, el público, el interlocutor, no quiera ser, Ah, bueno, son excusas, generalmente no tienen reformas. No. Es necesario tener reformas. Lo primero que hay que decir, siempre digo a los medios de comunicación griegos o a las griegos, y conmigo diría a los españoles, por cierto, acabas de decirlo perfectamente, yo lo voy a repetir, cambiando un poco quizás la frasiología, que no se puede, no se debe volver atrás. Los que quieren volver a vivir en los años 2004, 2005, 2006, 2007, están equivocados. No solo nos va a pasar, no deberíamos querer que pase esto. Los años de la burbuja fueron una aberración. Hay que pensar, no solo cómo sale la crisis, pero qué tipo de economía y país, eso vale para Grecia, Portugal, España, queremos después pasar. No, pues pasará. De uno a otro pasará. La cuestión es en qué país viviremos y en qué Unión Europea viviremos después. Pues, bien, la otra cosa que quería, si conmigo, mensaje general, como introducción, que en las propuestas, no solo en análisis, hay que pensar lo que se dice en inglés outside the box, fuera del cajón, que no sean cosas ya vistas, ya oídas, no serán suficientes. Porque la crisis esta, como acabamos de ver hace unos minutos, tiene unas características, no solo en términos cuantitativos, gigantesca, pero también de calidad, que no hemos visto en mucho tiempo, desde los años 20-30, clásicamente. ¿Por qué? Porque es una crisis de lo que se llama, creo que en español se llama desapalancamiento, ¿verdad? Tienes cada X años, si no hay reglamentación bastante eficaz y efectiva, sólgica, del sistema financiero, se producen esas burbujas financieras, pueden tener, el pretexto puede ser inmobiliario a menudo, como en los años 90-90 fue el tema de la nueva economía, la burbuja de internet, etc. Si estamos en un ambiente desreglamentado del sector financiero, eso va a pasar. Lo hemos visto varias veces en el pasado, esta vez también. Esas crisis son las más duras, las más profundas y las más difíciles de superar. Por eso muy correctamente has dicho, a ver si tenemos ese recuente. Es una razón. La otra razón es que, claro, cada país como estamos, más o menos como en los años 20, estamos sin tener la facilidad de tener política monetaria propia y política de tipos de cambio. ¿Por qué? Porque existe el Banco Europeo, hablo de los países que están en la zona de Europa, claramente. Esto está bastante cerca, como modelo, a vivir en lo que se llama el Gold Standard, la regla de oro, en los años 20 hasta los primeros años 30. Es sacrificar, y lo hicimos, lo decidimos, fue una decisión que tomamos, los países que entraron, porque había ventajas y desventajas. Se supone que uno vio, vivió las ventajas y las desventajas y decidió entrar. Pero hay problemas estructurales básicos con el diseño de la zona euro cuando se trata de resolver, o por lo menos tratar, situaciones como esta. Y eso no lo pensamos hace 12, 15, 20 años, con alguno de nosotros lo pensamos, y lo comunicamos incluso, pero bueno, no se pensó cuando se diseñó. No es cuestión solo que uno, dos o tres países reformen tres o cuatro, cinco, diez cosas, y consolide fiscalmente, se consolide fiscalmente o consolide sus pagas fiscales. Hay que cambiar o repensar el diseño del agrofón, porque problemas así volverán a surgir en el futuro. Bueno, esos son los términos generales. Ahora, entramos un poco en esta crisis, en cada, he dicho, cuando he mencionado las tres o cuatro cosas que, según mi opinión, habría que recordar, una de las cosas importantes es que hay factores comunes subyacentes, aunque en cada país la crisis tiene sus características específicas, licenciadas, etc., hay un estrato común en todas, y hay también, entre ellas, como subgrupos, lo típico que se dice es que Irlanda, España, siempre también, tenía problemas con el sector bancario, no tenían problemas en principio con sus balanzas de lo que gastaba el Estado, los balanzas fiscales del Estado, pero el problema de los bancos, poco a poco, por el otro lado, países como Grecia, Portugal, en cierta medida, Italia también, tienen la característica opuesta, aunque los bancos fueron un poco más, ¿cómo decir?, cuidadosos en esos países, pero el Estado gastó mucho, venía de la formulada y seguía teniendo un grupo déficit en los últimos años muy altos, y fue el Estado que abrazó a los bancos y les llevó hacia abajo. Sea así, de una manera o sea de otra, lo que voy a decir, y eso es otra cosa que digo un poco controvertida. Hay un estrato subyacente, y es el siguiente, lo que se ha hecho en estos países y en muchos países del mundo, empezando por Estados Unidos desde los últimos 70, los primeros 80, es vender una ilusión de prosperidad basada en un aumento gigantesco de liquidez y de pérdida. Esto en muchos países, a través de los bancos, los bancos empezaron a prestar, gracias a la desreglamentación que tuvo lugar gradualmente desde entonces, liquidez a los consumidores para que compren cosas también a las empresas, para que lance proyectos nuevos, etc., etc., y en algunos casos, lo que no hicieron los bancos, o acompañando la liquidez que daban los bancos, el Estado, en el caso de Grecia, Italia quizás, Portugal también, gastó mucho dinero y hizo que fuera más fácil crear esa impresión que liquidez hay. Si necesitas dinero, pues lo pides, y a menudo se te va a dar. Lloyd Benson, que era candidato para la vicepresidencia de Estados Unidos en el año 68, de la parte democrática, lo dijo perfectamente ya en el año 68, en el debate vicepresidencial, dijo a su contrincante allí, Dan Quayles, a algunos de vosotros quizás lo recuerdan, no es la persona más que ya te los colegas sonatenses, dijo que si me das la posibilidad de escribirte un cheque sin fondos, te puedo dar la ilusión de prosperidad que quieras. Pues estamos, hemos pasado 30 años de esta super burbuja de crédito, se llama leverage también, apalancamiento, etc. Y tenemos que vivir, aprender a vivir, a nivel de Estado y también a nivel de hogar, con lo que es razonable, teniendo en cuenta lo que ganamos y lo que podemos tener prestado para invertir en algo, en alguna actividad que tenga beneficios que sean más altos que el tipo de interés que tenemos que devolver al que nos prestamos. Esas tenemos que darlo para después. Voy a cerrar, sugiriendo un par de cositas, la propuesta práctica y quizás a la más de la. Propuesta práctica, ya evidente creo de lo que dije en el principio. Es importante sumar, unir fuerzas. Lo que está pasando en los últimos 10 meses más o menos, es que, 8 o 10 meses, muchos Estados miembros de la Unión Europea están esperando hasta las elecciones europeas de septiembre de este año, esperando que una vez pasada el periodo preelectoral cambiará de rumbo Berlín y Europa. Si es solo para que pase esto, hay que unirse para preparar una postura negociadora coherente y fuerte. Y en esto no sobra nadie, ni Chipre, ni Malta, ni Portugal y nadie. Segundo, hay que prepararse para la posibilidad que no esté dispuesta no solo Alemania, a todos los países de Europa a cambiar de rumbo. Hay que preparar lo que yo llamo un plan B, incluso plan C, plan D. Esto es controvertido, era controvertido, porque eso diría, con razón, que mira, sí lo preparamos, pero si se filtra los medios de comunicación, la noticia, todo el mundo, los mercados, etc. Es verdad, es un argumento fuerte, pero una vez que se supo hace ya casi un año que Alemania preparaba planes B y C, ya el daño estaba hecho. Entonces, si el tesoro alemán está preparando plan B para España, yo quiero que mí, como si soy español, mi tesoro prepare plan B, o griego, mi tesoro prepare plan B y plan C. Para los prácticos, etc. Y como última pequeña cosita, lo que hay que pensar también, y empezar actuando, es sobre lo que tipo de país va a emerger, o Unión Europea, después de la crisis, en cómo rediseñar la Unión Europea, la Eurozona, para que pueda tratar ese tipo de choques asimétricos, que no afectan a todos los países en la misma manera. Y las decisiones, no son las decisiones, el Banco Central Europeo, aceptar más inflación, si es necesario, y no sufrir a este miedo atávico que tienen muchos, en algunos países del norte, por qué pasó lo que pasó en el año 23, pues hay que pensar seriamente en estas cosas, mecanismos para rediseñar la Unión Europea, qué tipo de país Unión Europea queremos, qué vamos a producir, sea en España, sea en Grecia, país que vende sol, turismo, playa, o país que puede vender algo más, que sea de alto valor añadido, innovativo, etc. Gracias. Gracias.